Divisiones con números decimales para 10, para 100 y para 1000. 7,3 dividido para 10 es igual a 0,73. ¿Cuántos ceros tiene el número 10? Un cero. ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente? Uno. 7,3 dividido para 100 es igual a 0,073. Pregunta. ¿Cuántos ceros tiene el número 100? Dos. ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente? Dos. 7,3 dividido para 1000. Es igual a 0,0073. ¿Cuántos ceros tiene el número 1000? Tiene 3. ¿Cuántas cifras a la izquierda recorrió la coma decimal en el cociente? Tres. Regla general. Se desplaza la coma decimal hacia la izquierda. Hay que recordar que para mantener la coma debemos agregar un 0 a su izquierda. Cero coma. Primer ejemplo. 6,44 dividido para 10. Me indica que debo recorrer una cifra. Como la coma la tengo entre el 6 y el 4, recorro un espacio. La coma me quedaría frente al 6, pero no puede quedarse así. Entonces, la aumento un 0, quedándome 0,644. Siguiente. 6,44 dividido para 100. Me indica que debo recorrer dos cifras hacia mi izquierda. Entonces, como la coma la tengo entre el 6 y el 4, iría 6. Me falta una cifra. La completó con un 0 y ahí iría la coma. Pero no puede quedar así la cifra y la aumento un 0. Siguiente. 6,44 dividido para 1000. Me indica que debo recorrer hacia mi izquierda tres cifras. Como la coma la tengo entre el 6 y el 4, recorro. 6, me falta dos cifras más y la aumento con dos ceros. Entonces, iría la coma, pero siempre debo agregarle un 0. Siguiente ejemplo. Hacia mi derecha. Tengo 345,34 dividido para 10. Me indica que debo recorrer una cifra. Como la coma la tengo entre el 5 y el 3, simplemente la coma pasa al 4 y 5, quedándome 34,534. Siguiente. 345,34 dividido para 100. En este caso me indica que debo recorrer dos cifras. Recorro el 5, recorro el 4 y iría ahí la coma. Y me quedaría 3,4534. Siguiente. 345,34 dividido para 1000. Me indica que debo recorrer tres cifras hacia mi izquierda. ¿Qué sería? 5, recorro el 4, recorro el 3 y ahí iría la coma. Pero no puedo dejarla así. Tengo que completar y ponerle un 0. Que me quede 0,34,534. Más ejemplos para comprender mejor. En este caso tengo 7,4 dividido para 100. Lo que me indica que debo recorrer dos espacios hacia mi izquierda. Como la coma la tengo entre el 7 y el 4, recorro el 7. Como no tengo otra cifra, aumento un 0 y ahí iría la coma. Pero la cantidad no puede quedar ahí. No puede quedar coma 0,74. Tengo que aumentarle un 0 al frente de la coma como nos indicaba la regla. Siguiente ejemplo. 786,7 dividido para 10. Aquí me indica que debo recorrer una cifra hacia mi izquierda. Como la coma la tengo entre el 6 y el 7, simplemente hacia mi izquierda. Pasa y quedaría entre el 8 y el 6. Quedándome 78,67. Siguiente ejemplo. 445,12 dividido para 100. Me indica que debo recorrer dos cifras. Como la coma la tengo entre el 5 y el 1, recorro 5 y el 4 y ahí iría la coma. Quedándome 4,4512. Siguiente ejemplo. 12,34 dividido para 1000. Me indica que debo recorrer tres cifras hacia mi izquierda. Como la coma la tengo entre el 2 y el 3, recorro el 2, el 1, como no tengo más cifras, completo con un 0, iría la coma y le aumento el 0. Quedándome 0,01234. Siguiente ejemplo. 5,5 dividido para 1000. En este caso me indica que debo recorrer tres cifras. Como la coma la tengo entre el 5 y el 5, el 5 sería la primera cifra. Como no tengo más cifras, aumento un 0, serían 2 y aumento otro 0, que serían 3, iría la coma y siempre aumento un 0 al frente. Eso sería todo. Eso sería todo.